A todas, y desde luego a los señores también que hoy nos acompañan, a los caballeros. Gracias a Ismael Pérez Pabilla por la organización de este evento que junto con Margarita Alvidres pues le organizan el día de hoy a todas ustedes lindas mujeres aquí en Yoki y que cuando me invitaban para venir aquí, pues la verdad es que siempre me dará mucho gusto venir a saludarlas, venir a platicar y por eso le agradezco a Ismael y a Margarita. Desde luego a Raquel Bravo, nuestra secretaria de promoción política en el Estado quien hace unos días se organizó un evento similar en Chihuahua convocando a las mujeres panistas en el Estado. Muchas gracias Raquel por tu labor, por tu trabajo. A Carla Dávila quien acompaña también a Raquel en todas estas tareas. Gracias, Carla. A las regidoras que nos acompañan el día de hoy y bueno pues por ahí está también María Lourdes González de Delices de Promoción Política. Y sobre todo bueno pues a todas ustedes que les han dado este espacio para estar hoy, aquí esta mañana y que bueno pues que podamos compartir, que podamos compartir un poco, que podamos charlar, platicar. Y ahorita escuchando a Ismael en donde nos hace referencia de algunas mujeres que han destacado en la política, en la historia del país e incluso en la historia del mundo pues si se fijan si hiciéramos así una reseña yo he dicho que la historia sigue en deuda por las mujeres porque la mayoría de los actos heroicos de las mujeres permanecen en el anonimato. Y bueno desde luego que reconocemos todas estas mujeres destacadas pero si ustedes se fijan pues han sido pocas en la historia que verdaderamente son reconocidas siendo que y bueno pues los verdaderos actos heroicos se quedan así como lo había comentado con algunas de ustedes en diversas ocasiones se quedan en el anonimato. Cuánta lucha ahorita platicando con María que tiene más de 50 años en el PAN y que me platica de cómo anduvo con Don Luis en su campaña a Presidente de la República en el 56 y toda esa lucha de tantas mujeres de ustedes con ese trabajo tenaz, perseverante y que nos han legado pues un camino que toda la historia la lucha democrática del PAN pues y todos los espacios que hoy tenemos han sido gracias a la participación y todo ese trabajo incansable de las mujeres del PAN entonces ¿cómo no vamos a reconocerlos? a reconocerles esa gran labor de todas ustedes pero que además desde el ámbito del hogar y desde el ámbito donde cada quien se desarrolla pues hacen una gran contribución para este país para esta nación para su comunidad y bueno pues si yo les quiero agradecer y reconocer todo ese trabajo de día a día que ustedes hacen y que y que queda así si se fijan pues en el anonimato ¿verdad? porque luego la labor más tenaz la más difícil de la formación de los hijos de ser el Pilar en la casa bueno pues todos esos logros que se van tendiendo a lo largo de nuestra vida pues tal vez no tengan ese reconocimiento pero para nosotros el reconocimiento mayor es que nuestros hijos estén bien que a ellos les vaya bien y con eso te nos damos por bien servidas ¿sí o no? eso es lo más importante para nosotros así es de que toda esa labor y contribución que hacemos a esta sociedad pues obviamente es el Pilar más importante para tener una sociedad en armonía hace unos días que presentamos un libro de doña Blanca Magras una gran mujer en nuestro estado que ha acompañado a don Luis Álvarez de toda su vida y que en próximos días vamos a estar por ahí en Delicios presentando también este gran libro decirles ahí este libro nos maneja todo lo que es la vida de Blanca Magras y de Álvarez hasta que ustedes no allá lo traen allá lo traen es hermoso verdaderamente cuando uno lee estas líneas de Blanca de la vida de Blanca Magras y porque no estoy escrito por ella ella nunca había permitido que se escribiera sobre su vida siempre así como les digo así como las mujeres luchonas trabajadoras pero siempre así como que en el anonimato todo el mundo lo hemos visto en su lucha pero no hay nada escrito sobre eso en la historia del pan hasta que se hace este libro y donde Blanquita le permite a la autora pues que se nade sobre su vida entonces yo le decía Blanquita esa es una gran contribución porque es importante que se quede plasmada la historia de las mujeres del pan y bueno pues yo las invito para que próximamente vamos a enviar por aquí unos libros de Blanquita para que conozcan de la vida de Blanca Magras y no únicamente de su contribución a la política en el país sino en todo lo que es el modelo educativo en este país y en Blanca Magras ha contribuido para que la educación en México para que toda la cuestión de la currículum ha tenido una contribución muy importante en la educación del país y cosas que no sabemos de toda su trayectoria de cómo ella tuvo una vida tan difícil desde chica desde muy niña que queda huércana entonces uno conoce así toda su vida porque luego de repente uno piensa que una mujer de éxito bueno pues ha tenido una vida muy rosa uno piensa eso ¿verdad? y resulta que pues se nos damos cuenta cuando verdaderamente lean esta historia de Blanca Magras y se darán cuenta pues de todas las adversidades que ella tuvo que pasar pues para hacer lo que ahora es y de todo pues también en la vida democrática de cómo ella nos ha brindado paso para que otras mujeres en este caso como una servidora pues podamos tener acceso a cargos públicos pero es precisamente por toda esa brecha por todo ese este trabajo de mujeres como Blanca Magras y como Florentina Villalobos que fue nuestra primer diputada federal del PAN y cuando uno escucha a Florentina Villalobos narrar la historia de cómo llega al Congreso Federal y ser la primera mujer del PAN que nos representara en el Congreso uno se queda verdaderamente así de que esas historias de heroína de mujeres valientes y bueno que tenía que ser de Chihuahua también ¿verdad? así de que reconocemos y hay que saber de esas historias de mujeres panistas de mujeres chihuahuenses porque pues ellas nos han representado y nos han brindado pues lo que ahora tenemos y yo quisiera comentarles también nosotras en la política y en toda la en nuestro ámbito en donde nos desarrollamos pero les voy a platicar un poco de la importancia que tiene que las mujeres estemos en política a este país le urge humanizar la política fíjense porque si ha sido la desigualdad el factor más demoledor que durante décadas ha estado latente y presente pues es con la contribución y la participación de las mujeres para generar políticas públicas que nos abran un país que verdaderamente tengamos un país más humano justo equitativo entonces bueno pues estamos hablando de que nosotras tenemos un papel y una responsabilidad muy importante dentro del ámbito político si decirles que en México pues la política ha sido construida por los hombres pero ha sido moldeada por mujeres como Blanca Magrasi y por tantas otras mujeres que bueno pues aquí a nivel local podríamos recordarla a ella podemos recordar la contribución que le dudo a Florentina pero de muchas más como Terio Tuño como Blanca Gámez como Vicky Chavira y bueno pues tantas mujeres que hemos tenido por ahí y que han contribuido a la historia de este país sí es para mí importante pues comentarles que será solo por la participación de nosotras que se logrará enfrentar y erradicar la desigualdad en este país si las madres demostramos en los hechos que tratamos a los hijos por igual es lo que requieren los gobiernos una visión distinta una verdadera madre que cuide de todos por igual sin distinción que comprenda lo que daña la desigualdad que comprenda lo que daña a una sociedad que va perdiendo sus valores que comprenda el significado cuando un hijo no cuenta con una oportunidad de trabajo o de estudio y fíjense como las mujeres no fuimos hechas únicamente para dar hijos o para limpiar la casa no fuimos hechas únicamente para eso nuestra capacidad la vamos a llevar para impulsar cambios y modificar conductas desde los gobiernos y bueno pues si se fijan ahorita como tenemos un gobierno tan opaco con este tan autoritario y verdaderamente yo les digo este país está agraviado por la desigualdad aquí en Chihuahua aquí en Chihuahua hay un agravio muy fuerte hacia la sociedad por un gobierno que se ha olvidado hacer realizar su tarea esencial un gobierno autoritario un gobierno que bueno pues hace todo menos lo que debe y que ha endeudado a las familias chihuahuenses a nuestros hijos de una manera desorbitante pero además con una corrupción que verdaderamente nosotras las mujeres tenemos que hacer algo y es esa parte la tenemos que contribuir desde nuestra casa desde con nuestra familia con nuestros vecinos porque no nos podemos quedar calladas ante la situación que prevalece en nuestro estado somos nosotras las mujeres que también tenemos que cruzar gobiernos honestos gobiernos que verdaderamente representen lo que nosotras sabemos que son las causas verdaderamente que requerimos para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades y mejores condiciones así es de que tenemos que ponernos las pilas tenemos que contribuir tenemos que participar somos las mujeres las que más participamos si se fijan en todo cuando nos convocan a la escuela bueno pues ya observamos más la participación del hombre que bueno verdad pero mayormente somos las mujeres las que estamos siempre en cualquier lugar en una participación real entonces por eso es que se dice cuando las mujeres se deciden ahora cuando las mujeres se ponen de acuerdo ahora así es de que eso es lo que tenemos que hacer y yo les quiero pedir aquí en el ámbito local porque ustedes tienen que empujar también para tener un buen gobierno aquí desde su ámbito local las pequeñas victorias nos llevan a las grandes victorias es desde aquí donde tenemos que empezar a construir para qué y bueno pues si luego decimos porque luego estamos tan a corta tan llena de cosas a veces ¿verdad? en nuestro ámbito con los hijos en la casa con tantas actividades que realizamos a diario que luego se nos va perdiendo de vista y bueno pues hay el gobierno que haga lo que le pegue gana y el gobierno todo da porque mientras tenga una sociedad más apática pues el gobierno hace lo que le pegue a su gana por ese motivo es importante que reflexionemos y que pensemos que necesitamos una participación sí en todo lo que hacemos pero nosotras las mujeres por eso es que bueno una de las grandes cualidades nos quiere decir podemos hacer dos o tres cosas a la vez pues hay que pensar y hay que ponernos una meta de que tener buenos gobiernos eso significa mejores oportunidades para nuestros hijos y para la familia y por lo tanto es lo que nosotros queremos es lo que nosotros queremos por eso tenemos que contribuir para que desde el ámbito aquí local en Mioqui volvamos a tener otra administración gobernada por Acción Nacional porque está demostrado ustedes lo saben aquí en Mioqui y lo saben también cuando este estado ha sido gobernado por el PAN nos va mucho mejor a todos a todas a las familias aquí en el ámbito local saben ustedes perfectamente lo que significa un gobierno del PRI lo que significa un gobierno del PAN así es de que creo que vale la pena que hagamos esa gran contribución y ese gran trabajo que sabemos hacer las mujeres si es cierto que para nosotros todo es más complicado es cierto todo porque luego pues tenemos que hacer esas dos o tres funciones tenemos que hacer nunca vamos a olvidar nuestra tarea esencial que es en el ámbito de la familia y la formación de los hijos pero también sabemos de nuestra gran responsabilidad y sabemos cumplir la cabalidad en nuestro trabajo entonces todo es más complicado para nosotros pero sabemos cumplir con esos roles y bueno pues la historia nos convoca y nos convoca aquí me ojo nos convoca a Chihuahua a que podamos tener mejores gobiernos para una mejor sociedad por naturaleza nos ha nosotras somos para dar vida por naturaleza se fija como la naturaleza pues ha sido tan bondadoso por nosotros y nos ha dado grandes cualidades y mientras nosotras cada mes sangramos para la vida los hombres sangran para la guerra entonces fíjense nada más las grandes pues digo de las cuestiones que nos hacen distintos y no se trata de que seamos más porque no es una lucha de género fíjense que el otro día también les comentaba de como no es esto una lucha de género de decir es que tenemos que estar ahí porque nos toca ¿no? es la necesaria inclusión que este país necesita este país necesita de nosotras para tener una visión distinta y para tener un México más justo y más humano y necesitamos estar ahí en las decisiones en el poder público otro dato que les quiero dar es que el verdadero machismo y se los digo por experiencia el verdadero machismo no está instalado en la base social está instalado en la cúpula en el poder económico y en el poder político porque la base social porque yo muchas veces nos conjuntimos y decimos no hombre es que el macho mexicano no va a permitir nunca que llegue una alcaldesa o que llegue una gobernadora no miren de veras se los digo las personas en los barrios más humildes y cualquier persona el señor trabajador así no le importa sabe reconocer los méritos de una mujer para que lo gobierne no le gusta grande la de él ahí no le gusta pero que esté otra ahí dirigiendo y le reconoce perfectamente las cualidades y de lo que es capaz de ser una mujer y no tiene ningún problema con ello al contrario al contrario la mujer genera más confianza genera esperanza somos generadoras de portadoras de cosas muy buenas y todo eso lo proyectamos y eso lo reconocen los varones el verdadero machismo está instalado en la cúpula del poder económico del poder político por eso es que nosotras nuestra lucha viene desde abajo viene desde abajo viene está en el anonimato sí pero hay luchas heroicas que ya no se pueden tapar toda esa lucha desde abajo eso es lo que nos va a permitir a nosotros acceder al poder con toda la base social con un reconocimiento eso es mucho mejor es otra de las grandes cualidades que nosotras aquí en Chihuahua por ejemplo estaríamos listos para tener una mujer gobernadora en el orden una mujer gobernadora y una mujer alcaldesa en Chihuahua que nunca ha vivido y saben es precisamente por eso porque cuando una sociedad está agraviada cuando una sociedad sabe y miren les voy a decir otro dato un pueblo puede incluso incluso no saber leer pero sabe perfectamente quien lo gobierna y sabe perfectamente quien lo robe y esas somos las mujeres las que estamos ahí a duros y dar señalando y diciendo y bueno pues empezamos a generar toda una opinión pública eso también lo sabemos hacer muy bien las mujeres así es de que si es todo un concepto no es de decir es que a fuerzas tenemos que ir a los espacios porque nos toca una lucha de género no es una necesaria inclusión de verdad es por una cuestión de necesidad de abrir espacio para que este país pueda erradicar de fondo todas las desigualdades en todos los sentidos por eso es tan importante que nosotras las mujeres estemos al frente y bueno desde luego es que la base social es la que va a ser tan balear a esta parte de arriba que se ha negado a darle paso y más que nada a brindarle una inclusión verdaderamente a la mujer en el ámbito del poder entonces si yo les quería compartir esto porque les puedo decir cuando fui candidata a la alcaldía en Cuauhtém y lo vi pero lo vi lo sé perfectamente que las personas en las colonias más humildes en Cuauhtém tenían sus brazos abiertos para recibir a una mujer que lo gobernara nada más que bueno fueron otras cuestiones del ámbito de arriba las que no permitieron ahorita estamos en condiciones distintas porque también toda esa parte de cúpula ya sabe y se empieza pues a abrir porque sabe perfectamente que no puede permanecer de esa manera y que tiene que dar acceso para que la mujer esté ahí a su lado no es un asunto de competencias no es un asunto de competencias es un asunto de que juntos hacemos mejor las cosas entonces bueno pues ya por último les quisiera comentar por ahí cuando hablo siempre de la igualdad o de la desigualdad me recuerdo o viene a mi mente a una mujer indígena se los quiero comentar no sé si recuerden ese caso hace ya algunos años Jacinta fue una mujer a la que condenaron tres años o estuvo tres años en la cárcel por un delito que no cometió y cuando sale Jacinta a los medios de comunicación porque imagínense nada más que a una mujer a cualquiera si le hubiera podido pasar y que tres años en la cárcel y luego bueno pues no discúlpenos cuando se equivocamos se imaginan ustedes eso que drástico ¿verdad? cuando sale Jacinta de la cárcel y dice ante los medios de comunicación no hay nada peor y ella decía no hay nada más agravante que haber nacido mujer pobre y además indígena ¿se imaginan? todo lo que sentía Jacinta porque verdaderamente históricamente o la historia estaba en deuda con las mujeres pero toda la lucha toda nuestra lucha será reconocida por eso es reconocida por la base social por eso hay un antecedente y aún y cuando no lo registramos todo ese antecedente es lo que va empujando y es lo que nos va a llevar a nosotros a espacios de poder bueno pues yo también yo quiero reconocer a ustedes porque mujeres mujeres luchonas guerreras visionarias así somos las mujeres ¿verdad? somos tenaces trabajadoras de sol a sol ahorita también que comentaba Ismael pues es que si nos toca nos levantamos al principio y nos acostamos al final ¿verdad? hasta que no sabemos que ya está todo en orden bueno pues entonces ya nos damos chancita también es importante que nosotras nos demos valor que nosotras nos reconozcamos y que sepamos que somos valiosas y que no permitamos nunca nunca una agresión de ningún tipo ahorita también vivimos ya una época distinta donde ya bueno pues todos los espacios todo lo que se ha abierto pues para que la mujer no se sienta sola pero nosotras tenemos que acompañar también a esas mujeres que a veces se sienten solas y que no saben a dónde acudir no es nuestra responsabilidad pues acompañarlas asesorarlas aconsejarlas que ya ahorita la ley las protege a todas las mujeres y por ahí nos decían que bueno pues al rato los hombres van a tener también que ir con el asunto de la equidad de género y sí fíjense otro dato a mí yo nunca he estado convencida de que esas fuerzas que nos tocan los espacios y que por ley sin embargo es que culturalmente no ha habido de otra ahorita no hay de otra más de que esté por ley que el 50% de las candidaturas tenga que ser para las mujeres no hay de otra porque es arriba donde está la resistencia entonces no ha habido de otra pero luego culturalmente ya cuando la sociedad esté más abierta y haya posibilidades de inclusión necesaria lo vamos a tener que eliminar de la ley porque no no debe de estar no debe de estar en la ley pero sí pues obviamente no habría de otra y por eso está instaurada en la ley que el 50% de las candidaturas para los congresos locales y el congreso federal pues tengan tengan que ser mujeres pero sí este bueno pues toda esta información creo que es buena es buena que nosotros lo tengamos que sepamos y que y que bueno que le demos difusión también entre todas las mujeres que nosotros nos rodean y que están en nuestro ámbito pues desde luego que para llegar a los gobiernos necesitamos estar muy preparados necesitamos prepararnos necesitamos a mujeres con visión con liderazgo con firmeza con determinación esa es otra de las cualidades de las mujeres ¿por qué? porque sí o sea somos decididas cuando nosotras decimos hasta aquí pues hasta aquí ¿eh? y se fija también en la familia ¿verdad? con los hijos y este y bueno pues obviamente el padre siempre representa una figura importante y nosotros somos también inteligentes y adultos pero pues el principal rol que tenemos ahí en la formación en la educación pues es ese y seguirá siendo la mujer lo más importante ¿sí? ahorita que les comentaba que una sociedad tan dañada por un gobierno autoritario que se le ha olvidado su cara esencial como lo que vivimos hoy en Chihuahua cuando una sociedad atraviesa por una situación de crisis de opacidad de corrupción necesita estrujones de adeveras por ese motivo pues estamos en un escenario donde necesitamos alguien que genere esperanza para la gente otro dato importante que nosotras tenemos que contribuir en gran medida para lo que viene aquí en Noche y para lo que viene en Chihuahua nosotras por naturaleza somos conciliadoras porque luego de repente pues por ahí nos vienen de volver en cuestiones de que somos conflictivas no por naturaleza somos conciliadoras y si no entonces ¿cómo le hacemos en la casa? ¿cómo le hacemos con los hijos? ¿cómo le hacemos a diario? pues estamos siempre conciliando para que todo esté en orden y en armonía somos conciliadoras por naturaleza entonces bueno pues nosotras las mujeres podemos generar una verdadera esperanza para cuando un pueblo se siente agraviado esa es una gran contribución que todas las mujeres podemos hacer para cuando una sociedad está tan trañada como la nuestra yo quiero felicitarlas a todas y por último quisiera compartirles un poco de mi vida si me lo permiten ahí bueno pues soy una mujer que que a veces me dice ¿cómo le haces tú? pues y luego les digo pues igual que tú igual que ustedes igual que todas ustedes porque pues a todas nos cuesta el trabajo y tener tratar de tener todo ese orden que si en la casa que si los hijos que si el trabajo que si la función que si todo así le hacen ustedes así le hago yo nos organizamos somos organizadas somos perseverantes nos fijamos metas y las cumplimos porque sabemos cumplir nuestra palabra eso es bien importante en la política el principal factor o el elemento principal de la política es la palabra por eso está tan devaluado por eso es que la gente no cree ya en los políticos porque bueno pues lo principal de un político es su palabra y no la cumple pues entonces ¿cómo está eso? por eso es que también la sociedad se siente agraviada y es ahí donde las mujeres que sabemos cumplir nuestra palabra por eso es que también bueno pues podemos generar esa gran esperanza de credibilidad esperanza y credibilidad con una sociedad agraviada y ahorita que les decía que les platico un poco de mi vida bueno pues es que obviamente tengo 27 años en política imagínense anduve desde bien chavalita ahí con don Luis Álvarez y que si el 86 y que y me tocó porque pues ahí visto paz en aquel movimiento democratizador aquí en Chihuahua si algunos de ustedes han de recordar pues como pues fueron momentos en donde la ciudadanía se volcó porque se sentía agraviada se sentía agraviada y bueno pues no había respeto ni siquiera a su voto a su libertad no había democracia estamos hablando de tiempos el pan ha sido ha contribuido en grandes cosas para este país en temas de democracia de transparencia y bueno pues total que a mí me tocó andar desde muy niña y luego después que en el juvenil y luego cuando Pancho Barrio le reconocen la gubernatura en el 92 bueno pues me tocó trabajar ahí en un área cercana con él y bueno pues he sido una mujer muy afortunada porque tuve una formación con liderazgos verdaderamente de esos que nos convocaban de los que nos llamaban a los que nosotros le escribíamos por toda su trayectoria por su congruencia por su actuar y bueno pues esa es la formación que yo recibí así es que imagínense como no voy ahorita a cuidar porque yo sé lo que represento represento una institución pero represento también todo un histórico de una lucha de mujeres como ustedes que han estado tal vez mucho en el anonimato pero también de hombres y de mujeres como Luis Álvarez como Francisco Barrio que pues han dado la cara y han estado pues en lugares en momentos históricos que lo que sucedió aquí en el 86 es lo que le abrió paso a la democracia en este país lo que sucedió aquí en Chihuahua fue lo que luego sucedió en el ámbito nacional por eso yo también estoy convencida que es desde aquí donde podemos empezar a recomponer y a reconstruir a esta gran institución y no tenga ninguna duda el PAN que es el mejor partido político de México y bueno pues en esa trayectoria que me ha tocado por ahí pues me tocó también ser diputada local candidata a la alcaldía de Chihuahua fui candidata a la ingeniería estatal del PAN en el 2008 he sido funcionaria pública a nivel federal estatal municipal y bueno pues ya he tenido trayectoria en esto pero yo he cuidado mucho tener una trayectoria limpia ahorita porque luego es lo mismo venir aquí alguien que diga que tiene una trayectoria limpia cuando esté iniciando su carrera política a venir aquí con 27 años de trayectoria y decir no tengo poder que me pisen y tengo una trayectoria limpia porque sé lo que represento sé lo que debo representar y esa parte la cuido mucho y la voy a seguir cuidando por ahí y bueno pues la parte también que a las mujeres que luego en posiciones cuando estamos porque si es complicado todo ahorita lo decíamos es complicado para la mujer y me ha tocado pues yo tengo la gran fortuna de que tengo una familia que me respalda piensen nada más la afortunada que me ha tocado a mí me ha tocado ser una mujer muy afortunada esa familia que me respalda pues es la que más me echa por que si mis hijos que si mi esposo que si mis hermanos que si mis papás que si mis sueños y ya están viendo a ver si voy a ir a otro proyecto político que yo digo espérense tantito porque yo apenas aquí ando este digo pues si me la paso de arriba o para abajo porque esa es mi función y la tengo que sentir a cada día pero cuando se tiene todo ese respaldo pues imagínense que más le puedo pedir a la vida de verdad a la vida a Dios que han sido tan generosos por mí y bueno pues pues un día ahí les cuento algunas anhelotas muy rápidas en un examen de sexto de un examen que les he dado a mi hijo del sexto del primario un examen de historia y le preguntan en el examen dos personajes de la historia chihuahuense a los que admiringe y el niño le puso Pancho Villa y mi mamá entonces imagínense esas son las cosas que verdaderamente digo bueno pues qué más puedo pedir ¿verdad? cuando hay un reconocimiento claro que me preocupé y dije ¿cómo que Pancho Villa? pero bueno que bueno ya cuando la historia ya un niño de sexto pues es lo que le enseñan y le enseñan en la escuela pero sí a lo que voy es que fíjense nada más todo este reconocimiento y qué bonito ¿no? qué mejor reconocimiento podamos tener que es la de nuestros hijos la de quienes están más cercanos con nosotros entonces bueno pues el otro día también por ahí les platicaba que hace tres meses hice mi informe ya en en Chihuahua y ahí cuando llego pues me acompañaba uno de mis hijos Cristian y me acompañaban tengo tres hijos y bueno pues me acompañaban dos pero ellos venían más atrasito junto con mi esposo y yo iba con Cristian y llego al evento ahí en Chihuahua y estaba una señora y la señora me dice yo le quiero agradecer y vine aquí para decirle gracias porque gracias a usted mi hija está viva fíjense nada más pero este porque haces tantas cosas en la gestión en tantas cosas que quisiera uno poder resolver tantísimas cosas a veces no se puede pero cuando eres instrumento para resolver algunas eso es maravilloso eso es de lo mejor que me ha podido a mí pasar en la vida pero además la señora bueno yo se lo agradezco en el alma porque no es tanto lo que le había dicho a mí sino lo que escuchó mi hijo ¿verdad? mi hijo Cristian me dice oye mami fíjate que ya sé por qué no me puedes llevar todos los días a la escuela y ya sé y bueno pues te quiero decir que me gusta mucho lo que haces ¿verdad? eso es así de lo más bonito cuando ellos lo ven no que uno les diga sino que ellos lo sientan y lo digan entonces este pues yo a todas ustedes les quiero decir toda esa contribución que hacen porque muchas veces como mamás también llevamos así sentimientos ¿no? sentimientos así de que mi hijo ¿por qué no estoy aquí en este momento? ¿por qué no pude estar? bueno pues es porque tenemos muchas otras cosas también importantes y nunca vamos a dejar de estar con lo que más amamos con lo que más valoramos con lo que más queremos que son nuestros hijos y bueno pues yo les quiero decir que tal vez a veces tenemos así ese sentimiento pero nuestros hijos saben reconocer nuestra palabra ellos saben perfectamente saben perfectamente toda la labor que nosotros realizamos y bueno pues sí reiterarles ese reconocimiento decirles felicidades porque la construcción del bien común la construcción del bien común la hacemos todas todas nosotras en el lugar que Dios nos asigna en la construcción del bien común está hecha por todos y por todas ya por último me despido de ustedes con una frase de Martin Luther King que dice tengo un sueño seguir soñando soñar con la libertad soñar con la justicia soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarles prepárense señoras de mioki prepárense mujeres de aquí de mioki porque tenemos que construir una mejor comunidad tenemos que construir un mejor Chihuahua esa será la mejor contribución que nosotros le podamos hacer a este país y sobre todo a nuestros hijos muchas gracias y felicidades